¿Qué harías si tu expareja hace públicas tus fotos íntimas? Uy, ya lo oí, demandarlo primeramente e irnos a instancias legales de, ¿sabes qué? Pues por daños morales me vas a tener que pagar tanto, pagar abogados hasta donde tenga que pagarlos y pues todo con tal de que se vaya a prisión. Sí, 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 sí le meto a denunciar. A partir de la ley Olimpia sería como, hey, mi privacidad. Invadir tu privacidad, no, bueno, o sea, es más que invadir tu privacidad. Es un delito y hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, pues llegó el momento de conocer a David. Obviamente tú ya lo conoces, pero su servidora y Raúl y Mario tampoco lo conocemos. David dice estar, pues, molesto, contrariado, no sabe exactamente qué está pasando con Alan porque dice que él sí le correspondía desde diciembre que empezaron a chatear, pero que Alan asegura, pues, que él no es el que le ha respondido los mensajes y que no sostiene una relación, pues, hasta ahorita con nadie. Así que vamos a recibirlo porque, pues, si vino y si trae valor para presentarse aquí, pues, es por algo, ¿no? Adelante. Me enamoré de mi compañero. Él me provocó y ahora me ignora. Él me dio entrada, me endulzó el oído y ahora lo niega todo. No se vale que jueguen con los sentimientos de los demás. Bienvenido, David. Muchas gracias, Rosna. Tú sientes que están jugando con tus sentimientos. Sí, así es. Pero Alan dice que él no es el que subió esas fotos. Claro que sí. A la plataforma. ¿Y cómo sabes? Porque él me mandó sus fotos y él me mandó mensajes. Él me cobró por ellas. Pero alguien más pudo haber subido las fotos. No. Eso es lo que ya le dije. No, sí eres tú. Eres tú porque hasta en el trabajo me envías esas miraditas coquetas. ¿Tú no sabes? ¿Sabes que sí desde hace tres? Desde que entré a trabajar ahí hace tres años, yo te vi y yo me enamoré de él. Y cuando lo vi en la aplicación Grindr, yo me emocioné tanto. Tanto cuando me enviaste ese pack. A ver, a ver, a ver, David. A ver, deja ya de estar de ridículo. ¿Sabes que sí eres tú? El otro día me enviaste que un ramo de flores y no sé qué tanta cosa. Porque si eras tú, tú me pediste discreción en el trabajo. Sí, yo ya te dije que no fui yo. Por eso yo no le hablo en el trabajo. O sea, a ver. Él me pidió discreción. A ver, David. Yo lo respeto porque yo quiero hacer las cosas bien. David, David, a ver, vamos a poner las cosas del tamaño en que dice Alan que están. Porque yo no he visto todos los mensajes. Pero esa desesperación a mí no me late. Es lo que hay que atacar ya, ¿no? David. ¿Pudo otra persona estarte respondiendo como si fuera Alan y no era Alan? Ahora, las miraditas. No sé, pero supongo que si yo ya tengo cierta esperanza o si creo ser correspondido, pues puedo creer que me están viendo de cierta forma cuando realmente no es así, Raúl. Pudiera ocurrir, ¿no? Sí, claro. Además, puede ser que el joven sea amable con todos, ¿no? Y a lo mejor David lo interpreta de otra manera por un asunto previo, ¿no? Yo insisto, David, a esto que dice Rocío, que lo recuperemos. Pudo haber sido alguien más, ¿no? O sea, hasta que tenga pruebas, hasta que tenga pruebas que fue alguien más. Yo sí me diría creyendo que fue él. Es que tú lo haces. O sea, tú haces cosas que, o sea, también le estás dando cavidad. Pero qué cosa. A ver. O sea, perdón. No se te dice. Señores, por favor. Señores. O sea, tú hiciera que me aceptara, que aceptara. Señora, señora, estaba hablando Raúl. Ay. Si podemos escucharlo, gracias. Sí, yo creo, Kike, lo que tendríamos que hacer con David es primero, pues, que él tenga como mayores herramientas para poder determinar quién es el que le escribe. Claro. Porque además, otra cosa que yo estoy viendo acá es fraude. No están defraudándolo a él a cambio de... Le están cobrando por un material que además ni es de ellos. Es de esta otra persona que se está haciendo pasar por él, según lo que él dice. Sí. Bueno, digo, o sea, sí será fraude, Mario. Porque digo, sí le están mandando las fotos. O sea, sí lo que pagan, sí lo reciben. Pero, ¿cómo se podría significar? El fraude en específico es hacerse de un lucro, es decir, recibir dinero, a cambio del error de otro. Ok. Entonces, en caso de que sea otra persona y ella, y esta persona esté recibiendo un dinero y él se ha engañado, sí es un fraude. Ande. O sea, ¿qué? ¿Quién será esa persona? Tú dices que es Daniela. O eres tú, hijo. Eres tú. O eres tú. Yo ya te he dicho que salgas del cláusis, yo te ayudo. Yo a eso vengo aquí. ¿Cómo tienes a tu mamá también? Sí, tú viniste a eso. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? O sea, sé trajo. A ver, no se supone que ya te habías convencido de que tu hijo no... No, es que hay tantas cosas, o sea, de que me enseñaron esos videos, a donde él está desnudo, entonces yo sí, sí, la verdad, estoy sacada de onda reciente. De entrada, te pregunto, de entrada. Sí, confío en mi hijo. ¿Tú viste los videos? Sí. Digo, porque a mí me... Sí, porque una... Yo ni siquiera me presto para estar viéndose y menos a mi hijo, ¿no? Es que es mi hijo, mi hijo, y yo quería saber realmente... Sí, pero precisamente por eso. Pues es que la vecina... Digo, verás, así como que muy... A su hijo se mete ahí en las redes y fue Tere, la vecina Tere, la que me enseñó todo eso. Y sí los vi, sí los vi. ¿Y tú dudas? Sí dudo, sí dudo, porque me da tristeza que él no me tenga confianza, porque sí lo voy a apoyar. Yo lo he apoyado en muchas, yo lo he apoyado en tantas cosas, muchas cosas. Pero a ver, Rocío, ¿en quién puedo confiar si mi madre me cree? ¿Por qué vi eso? A ver, en nosotros sí puedes confiar, créemelo, porque de que tenemos que desenredar este nudo y no lo vamos a desenredar, pero lo que aquí me extraña es que yo me fui a la pausa comercial y prácticamente Magdalena estaba ya convencida, ¿no? Y ahorita entra David, cuenta la historia, que ya la habíamos escuchado. Yo no conocía a David. Bueno, no, bueno... O sea, ¿y te gusta para ayer, no? No, bueno, es que como que lo vio, como que le cambió otra vez el chiquitame las dudas a usted también. Bueno, si realmente mi hijo lo es, yo tengo que respetarlo, pero yo quiero que él me lo diga. Él es el que me mandó los mensajes. Magdalena, pero ¿cómo quieres que te lo diga? Con mariachi, con trío, sin música, y si ya te lo dijo y no se lo crees. A ver, señores, si hablan todos al mismo tiempo, no nos vamos a entender. Magdalena, ¿pudiéramos ser un poquito menos histéricos? ¿Pudiéramos ser un poquito menos... ¿Pudieras escuchar, quizá un poco? Yo lo sé. Estoy desesperada, porque yo sí quiero que... Yo quiero salir de aquí. ¿Y sabes yo de qué estoy desesperada? Que me diga la verdad, yo quiero. Por favor, deja que hable ella la pausa, por favor. A ver, señora, como madre puede haber cierta empatía, pero como periodista y como conductora de este espacio, no vamos a llegar a ningún lado si se siguen comportando de esta forma. Venimos a resolver y estamos aquí en la mejor disposición de hacerlo. Pero si cada que hable alguien van a estar hablando todos al mismo tiempo, no vamos a poder solucionar nada y además estar dando sobre el mismo, sobre el mismo, sobre el mismo, tampoco se soluciona absolutamente nada. No avanzamos, señoras y señores. Vamos a la pausa comercial y regreso para seguir conociendo la historia por boca de David y obviamente para tratar de entender y saber quién caramba subió esas fotos y ese contenido y además inscribió o suscribió a Alan en esa página a la que ni siquiera él había accesado. Y obviamente al regresar saben a quién vamos a pasar, ¿no? A Daniela, que es la exnovia de Alan y a la que tanto Alan como la mamá hacen responsable de que esta información ande por ahí, en la nube. Yo regreso, voy y vengo a usted. ¿Qué cree que va a suceder? ¿O a quién le cree? Voy y vengo después de la pausa comercial. Aquí está, ¿eh? Código QR. Ella es la responsable de todo. Ella es la responsable.